Cordial saludo seguidores de GS Noticias y a esta hora de la mañana me encuentro en la frontera entre Colombia y Venezuela, específicamente en el punto de Maicao, donde se encuentra la movilidad de ciudadanos tanto venezolanos como colombianos que entran y salen de diferentes países. Allí podemos ver cómo se encuentran las oficinas del SAIME, donde los ciudadanos venezolanos tienen que pasar de manera obligatoria a sellar su pasaporte, si va a entrar de manera legal, como se conoce, las personas que van a entrar de manera irregular, es decir, sin ningún tipo de documento, lo hacen de manera particular y van hasta la terminal de Maicao a tomar los buses para el destino o el departamento que tengan previsto en el país vecino de Colombia. Es importante destacar que la movilidad acá no está totalmente abierta, es decir, los carros y motos no pueden llegar hasta Venezuela debido a que el gobierno de Nicolás Maduro no ha autorizado que los carros lleguen directamente hacia el país vecino, solamente se encuentra abierta en su totalidad la frontera que limita por el estado Táchira. Esta es la información que nosotros tenemos a esta hora desde Maicao, repetimos, frontera entre Colombia y Venezuela.